La Misiones de Paz La Misiones de Paz La Misiones de Paz Técnicamente las Misiones de Paz son trabajos que las tropas realizan para las Naciones Unidas en países que no pueden llegar a un orden social por sus propios medios, ya sea en lo económico o político. Lo que se le pide a cada militar de cualquier nacionalidad desplegados en las misiones es una tarea específica relacionada a la característica de cada ejército. En países como Haití, por ejemplo, cada contingente se encarga de una tarea. Ejemplo, Argentina de los hospitales y la salud de todas las tropas. Brasil de la seguridad en lugares conflictivos similares a las favelas que ellos tienen en el país norteño. Y así sucesivamente. No es casualidad que el ejército uruguayo tenga a su cargo trabajos sociales y que requieren un contacto muy directo con la población local. Sería matemáticamente imposible ver a un soldado norteamericano o inglés, por citar algún ejemplo, realizando ciertas tareas con la población. Sin embargo, los compatriotas están donde más se los necesita. En las escuelas, hospitales, en los barrios. Impartiendo seguridad y respeto. En misiones delicadas como llevar agua a lugares donde no la hay, con el riesgo que eso implica. Pero lo más importante que pude comprobar viviendo una misión de paz es ver cómo los soldados uruguayos siempre dan un poquito más. Porque nadie les pide que ayuden a un orfanato. Y sin embargo, una de las bases de Uruguay se las ingenió para ir guardando comida de la que le proporciona la ONU y llevarla semanalmente a un hogar de niños huérfanos. Arroz, arveja, choclo y poca cosa más que significan el alimento que en muchos casos será el único que reciban hasta que los uniformados regresen. Tampoco está escrito en ninguna orden oficial de Naciones Unidas que las tropas de Uruguay tuvieran que construir una escuela y sin embargo lo hicieron. Con ayuda de pobladores locales, refaccionaron un local en desuso al que cientos de niños concurrirán a clase. Situación que hasta ese momento no se daba ya que para ir a la escuela tenían que cruzar un río que a menudo sale de su cauce cortando el paso. Estas cosas se hacen en las misiones de paz. Yo pensaba que los uruguayos no iban a una guerra cuando salían a este tipo de trabajos. Y hoy sé que sí van. Quizá no a una guerra de enfrentamientos sangrientos, pero van a una guerra al fin. Una tan cruel o más que las de armas de fuego y bombas. Una lucha diaria contra un enemigo mortal. La indiferencia. La indiferencia de todos quienes no tenemos ni idea de lo dura que es la vida para mucha gente. Un combate en el que los uruguayos han cambiado una pistola por una cuchara. Un lanzamisiles por un banco de clase. Una granada por una caricia. Misiones de paz. Afortunadamente donde hay uniformes verdes con la banderita del sol y rayas azules, esa guerra contra la indiferencia se está ganando ampliamente. Los héroes no traen medallas ni condecoraciones. Esta vez la recompensa es mayor. Y quedará guardada en lo más profundo de cada uno de ellos. Porque como pasa habitualmente en estos casos, quienes un día fueron a dar, terminaron recibiendo mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!